No es bueno hablar de más Ya no extraño lo vivido, ahora estoy contigo Tú eres mi presente y sabes que te digo Siempre la verdad No, ya no me preguntes más No te quiero lastimar Mi pasado es mío Déjalo pasar, no le des más vueltas No, ni te intentes comparar Que lo nuestro no es igual Porque a ti te amo A ti te amo Cuanto más amor te tengo Tanto más el riesgo Tanto más el miedo de salir perdiendo No me siento igual No, ya no me preguntes más No te quiero lastimar Mi pasado es mío Déjalo pasar, no le des más vueltas No, ni te intentes comparar Que lo nuestro no es igual Porque a ti te amo Porque a ti te amo Este es el amor verdadero A ti te amo No te dejes arrastrar por tu curiosidad Si buscas mis pecados Nos vas a encontrar Nos vas a encontrar No, ya no me preguntes más No, ya no me preguntes más No te quiero lastimar No, ya no me preguntes más No te quiero lastimar Mi pasado es mío Déjalo pasar, no le des más vueltas No, ni te intentes comparar Que lo nuestro no es igual Porque a ti te amo Si se me olvidan No te quiero lastimar Te amo